Y Mateo venía, me acuerdo que caía en las agencias que yo estaba, entonces siempre, a pedir algo, algún más, alguna cosa, ¿no? Y yo cuando tenía... ¿Te lo pedía directo o le daba vergüenza? No, 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 conmigo, no, 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 para nada, no, no, para nada. Tanto me acuerdo que una vez me dice, mira, Horacio, como hacía él, ¿no? Oíme, Horacio, Horacio, yo vengo, te molesto, vengo un día, vengo otro. Pero, ¿por qué no fijamos un día que yo paso, vos me das una palabra y ya está? En vez de venir todos los días. Y por sueldo, ¿viste? Entonces le dije, está, Mateo, vamos, dale. Ahora, Mateo era de una generosidad increíble, ¿no? Porque así, por supuesto, que yo lo ayudaba todas las veces que pude. Y él no se sentía conmigo, por lo menos, creo, menos cabado por eso. Y yo tampoco sentía que... Él, cuando, las raras veces que agarraba algún mango porque le grababan un tema, aparecía, yo recuerdo, sí, pero primero que se compraba siempre alguna pilchita, ¿no? Ya se sabía que él estaba aquí. Y aparecía, de repente, con botellas de vino importado, comida, cosas, a este... A homenajear al amigo. A comer y a estar... Y necesitas plata, tomá, digo, en ese sentido... Me interesó muchísimo esa idea que tú armaste cuando... El homenaje el otro día, hace pocos días, en la Junta Departamental de Montevideo, un homenaje a Mateo, a los 30 años de musicación. De musicación. Vamos a... Sí, cómo no. A compartirlo. Bueno, vamos a siempre, tengo que contar. Te voy a contar esto porque estoy aquí. Vamos a ver con Corrada, con Urbano, con Temuro y un montón de amigos. Y luego estamos en la Junta Departamental de Montevideo. Pues está haciendo homenaje. ¿No? ¿Por qué? Por musicación, Mateo. Por lo que hicimos en la musicación. ¿Qué? ¿Qué? Sí, estamos en 1999. Ah, una concha. Y que parece... Es de mentira. Que todavía siga en... En... En vigencia. En vigencia, sí. Exacto. Eduardo, escúchate lo que dijeron de nosotros. ¿Qué te pareció? Que... Cuanto en los juntos... Y... 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 Lo que pasa es que... Y... No hay que conocerlo a la remera, ¿no? Todo tiene... Su misterio. ¿Qué pasa, Mateo? A la época no te gustó, te molestó algo, no sé. Lo que no me gusta es la... Y... La canta... Y siempre. Bueno, ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, ya. Antes de cortar, te voy a contar algo que ellos no saben. Lo vamos a hacer cantar el Príncipe Azul. ¿Cómo la ves? Horacio, ¿qué sentiste ahí? Qué emoción, una emoción, una emoción terrible fue. Este, primero sentirnos homenajeados, no homenaje... Digo, era muy raro, ¿no? Aquello que nosotros hicimos con... Como lo dijimos, lo hicimos para divertirnos, por loco, por gozar, ¿no? Que 30 años después este fuera entendido por... Fue como para hacernos un homenaje, que se reuniera la gente y eso fuera considerado... La Junta de la Junta también estuvo, supuestar en Musicaciones, ¿no? No, 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 ella no, no, participar, no, no. Ella, claro, la emoción que hay en un momento... Nelly habló, hizo un discurso maravilloso, que ya arrancó, estábamos, Urbano y yo que somos muy llorones, hablamos muy fácilmente. ¿Ah, sí? ¿Lloran fácilmente? Sí, este, ya está. Fue una emoción tremenda, ¿no? Tremenda. Eso sucedió el 9 de junio. La Junta Departamental nos hace un homenaje, hace un homenaje a Rada, a toda la gente, a los músicos. Ese día se declara el 16 de mayo, que es la fecha de la muerte de Mateo, el Día de la Música Contemporánea Uruguaya, en Montevideo, con la intención de que todos los barrios se festejen los 16 de mayo. Importante. Hacemos cantar a los ediles del Príncipe Azul, me parece muy importante. No había ningún medio de comunicación. ¿No? El único medio que estuvo fue, lo voy a decir, el observador, había un fotógrafo, que salió y lo puso en la tapa, entendió que era una noticia... ¿No estaba Sartorotti también ahí? Como fotógrafo, que deseo verlo pasar. No, no, te digo, pues él, ellos... Eso es búsqueda. Pero, hay búsqueda, perdón, perdón. Sí, Sartorotti es búsqueda. Revistas, semanarios... De lo que yo digo. ...programas que son de música nacional. ¿Qué pensás? No estuvieron. ¿Insensibilidad o falta de... Yo creo que tiene que ver con esto que yo te digo, me parece como terrible, ¿no? Pero el nuestro no paga. No lo puedo llegar a entender bien esto, ¿no? Porque hasta como noticia, ¿verdad? Fuera del hecho, noticia que los ediles cantaran junto con nosotros, es una noticia, ¿no? Pero mucho más si yo tengo un programa de música nacional, si yo hago, tengo uno en la radio, si yo tengo... Lo triste de esto a mí me parece, ¿no? Y yo lo hice una vez, quedé en una charla de publicidad y aproveché y conté, les dije, ¿saben ustedes? En Buenos Aires, ayer, la Junta Departamental, no sé cómo se llama en Buenos Aires, les digo, pero esa es la de ahí, le hizo un homenaje a Charly García. Y Charly García les hizo cantar a todos, este, estoy verde, ¿qué les parece? ¡Pah! Pero, ¿no es maravilloso? ¿No les parece una cosa brutal? Sí, sería bueno que se hiciera acá. La gente digo, bueno, es mentira, esto fue en la Junta Departamental y les dijeron a nosotros. Y era Mateo el... Tenían todos duros. Qué impresionante, buenísimo.